Aquí están los Wapchas del Perú, del maestro Fernando Orihuela ¡Gracias! 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 ¡Otra fría! Donde están gocheleros, arriba la cervecita ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! 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 Ahora que sí ¿De dónde sale gente de Guadalajos? Vamos a ti a ver Gózale, gózale, gózale ¡Familia Rosales! Vamos a vacilar la familia Rosales ¡Familia Rosales! ¡Gózale, gózale! ¡Salud, salud! ¡Esa cervecita! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Familia Rosales! 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 ¡Esa hueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale! 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 ¡Gózale!